Trago no quiero tomar, casita quiero yo Hey Rulimán, otra vez complicándote la vida Nada Diosito, que jodido ha sido ser casita Tranquilo Rulimán, en Megacentro Simancas Encuentras de todo para tu construcción Ofrecemos las mejores marcas en cemento, hierro, perfilería, correas, material eléctrico y mucho más En el área de ferretería, encuentra todas las herramientas manuales y eléctricas En el área de acabado, tenemos cerámica, porcelanato, granitos y pintura De todo en minería, como bombas, generadores y más Todo esto en las mejores marcas con Rocafuerte, Intaco, Vigual, Stanley, Rialto, Aga, Italpizo, Posh, Tramontina, FB, Cabo Line, Castro, Unidas y Condor Y sobre todo, buena atención y el material, te lo vamos a dejar en tu construcción Visítanos en Lanzaza, en nuestro local central, ubicado en Avenida Iván Río Frío y Luis Bastidas O en nuestra sucursal, Barrio San Francisco, Calle Machinanza y Girasoles O contáctanos, 2-300-621, 2-324-344 O a los celulares, 0-98-22-100-05 o 0-98-22-30-035 Lleve esas mandarañitas, gracias, gracias Megacentro Simancas